Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 2 de Julio saludamos a Jennifer Esta serenata es de parte de tus padrinos que te aman y te aprecian mucho Al son del Mariachi Juvenil, Primera Clase Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti mismo he visto el canto muy errado Que despierto de mis sueños Pero se me he equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirme Necesito una fortuna Que yo voy a bajar mi cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer Si de veras te quiero Y ya te adoré Y olvidarte no puedo Un fuerte aplauso Nos deciden De veras te adoré ¡Abroso! Bueno princesa Te invitamos a que pases De este ladito ¿Quién? Para acomodarnos De este lado Y que la Todos de este laditos Todos y todos De este lado Para nosotros Colocarnos así Y que el show sea De la mejor manera Y agradable Para todos ustedes A ver una sillita Para la princesa Veremos con esta Bonita canción Llamada El Happy Para que todos Aplaudan Y la canten con nosotros Y que la disfruten Albax ¡Adiós! 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 Happy verde tuyo Happy verde tuyo Happy verde Happy verde Happy verde tuyo Ay nombre años feliz Ay que los vuelva a cumplir Ay que los sigas cumpliendo Hasta el año Sin fin Es un año bonito Te lo vengo a celebrar A todos tus amigos Te venimos a cantar Que se sienta la fiesta Que se sienta la fiesta Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga Y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Que esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y los cumplas feliz Y que vamos a cantar Y que vamos a reír Que esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y los cumplas feliz Y que Dios te bendiga 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 Nos casamos todos en esta reunión, con su amistad y sigamos allí Para compartir esta gran bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, voy a comprar muchos más Que la bella te cuide, que te cuide bastante Porque yo también parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, bendición de papá El aplauso que se sienta para nuestra quinceañera, claro que sí, con todo el amor y el cariño Bueno, invitamos a los papitos Bueno, invitamos, perdón que homenajeé a la chica que venga acá de este ladito para la foto A nuestro homenaje, a nuestra quinceañera, claro que sí Mira, andate acá, uno, dos Listo, ahora sí invitamos a los papitos Que pasen de este lado Para la foto, por favor Uno de cada ladito, por favor A ver, todos mirando la cámara sonríen, por favor Péguense un poquito más Listo, ahora vamos con una foto Los padrinos Los primos, amigos, los abuelitos Todos, todos, venga, venga Venga, 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 no les dé miedo que todos estén bonitos A ver, todos sonrían, mirando la cámara, por favor Aquí donde está el chocorramito Mirando, hacia acá Hacia acá Bueno, pueden seguir a sus respectivos puestos Invitamos a nuestro homenaje, a nuestra quinceañera Que pase de este lado, por favor Bueno, invitamos a los papitos A ver por qué se va Me la acompaña Me la abraza, me la besa Como se lo merece Claro que sí Se le muestra Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les harás de una niña Una linda hermosa flor Una linda hermosa flor Pero después, aquí en tanto Ya se cambian de opinión Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más pereciosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando me creo a querer Ay, mi niña Bonita Ay, mi niña bonita Y fuerte el aplauso Que se sienten Y fuerte el aplauso Para nuestra niña bonita Bueno, princesa hermosa Te invitamos a que pases De este ladito A apagar las velas Y por cada vela Que apagues Respiras un deseo Y el aplauso Es fuerte para Jennifer Serán de almas Tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te centrarás una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás deprisa Y estrenarás Un momento Por eso Te dejarás En presentir Un beso Y bailarás Con sus hijos De la vida Y empezarás A descubrir La vida 15 friladeras Tienes que cumplir 15 flores nuevas Que te hagan feliz 15 primoveras 15 flores nuevas Y una vida entera Por vivir 15 primoveras Tienes que cumplir 15 flores nuevas Que te harán feliz 15 primoveras 15 flores nuevas Y una vida entera Por vivir Y ese plazo Seguimos de canciones bonitas Para Jennifer Música Música Hoy hace quince años que yo pienso A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, a regalos y cosas Como muestras de amor Son un parón Delifer, son para delifer Hoy tenía empezado a decir nada más Sonríe, duela y duerme en brazos de papá Le regalé su tona, con mirada en canzonas Le bendijo su paz Es un ángel alejado de este en cielo azul Con la dueña del verano para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor Es un ángel alejado de mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es por, con perfume a paso Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Y es por, con perfume a mano y duerme en brazos de mi soledad Te molesta el perro que ladró Muy alegre la anunciando tu llegada Y le dices ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Y yo te digo por favor aguanta un poco Ten paz y no le des otra metada No, no, no volveré a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Y fuertes el aplauso Bueno, vemos con esta bonita canción Y sale maestro Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumple 15 años mi niña Que los cumplas muy feliz Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco a tus papitos ni padrinos Hay los que te vieron crecer Así que si te molesta, mi niña Tanto alegras que la hacen Y hoy nos alegras a todos Y empiezas a ser mujer Y te haciéndolas tantas cosas Y los tragos y tu niño No esperabas ansiosa Hoy ya querías crecer Hace 15 años mi niña Más alegras que la hacen Y hoy nos alegras a todos Y hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Y te haciéndolas tantas cosas Los juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Y fárate el aplauso que se sienta Para ti y por claro Que sí, eso, qué bonito Una sillita por favor Para que se sienta Y vamos con ese bonito Más alegras que se sienta Para que se sienta No sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo revisar O explicar Lo que te quiero contar No sabes una cosa No encuentro las palabras Pero esa rima brosa Quizás como una rosa Que lo pueda decir No sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón se puso a caer No sabes una cosa Te entrego en una rosa La vida que me pueda decir No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso Un aplauso Que le cuento 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 No se preocupen Que si vamos con más Más bonitas canciones No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y de esa manera se despide su maniacho y juvenil. Primera clase, hasta una próxima ocasión. Dios me los bendiga a todos, muchas gracias y chao chao. Cuídense mucho. Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile,